En este video te voy a ayudar a entender cómo funcionan los diferentes sistemas de coordenadas espaciales en After Effects y cómo enlazar posiciones que se encuentran en uno u otro de estos espacios a través de las expresiones To Come y From Come. Tengo una composición con dimensiones de 1000 píxeles por 1000 píxeles y dentro de ella una capa de imagen de 500 píxeles por 500 píxeles. Añado un pequeño sólido rojo y lo coloco en la posición 200-200. Selecciono la capa de imagen y le agrego el efecto destello de lente. Como su nombre lo indica, este efecto genera un destello, cuyo centro es determinado por un control de puntos. Hasta aquí todo marcha bien. El problema inicia cuando yo intento vincular el centro del destello a la posición del sólido rojo. Si activo las expresiones en la propiedad del efecto y a través de la espiral relaciono la posición del sólido, aún cuando el efecto toma los valores 200-200 que tiene el sólido, en la composición no tienen la misma ubicación. Esto se da porque cada uno de ellos se está orientando en un sistema de coordenadas diferente. Mientras el sólido está ubicado en el punto 200-200 del espacio de composición, el cual tiene como punto 0-0 la esquina superior izquierda de la composición, y desde ahí crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el efecto está en el punto 200-200 del espacio de capa, el cual tiene como punto de origen la esquina superior izquierda de la capa. Entonces, lo que debemos hacer es traducir la posición del sólido a las coordenadas que entiende el efecto. Para eso, vamos a utilizar los métodos TOCOM y FROMCOM. Básicamente, lo que hacen estas expresiones es traducir un punto desde un espacio de origen hacia un espacio destino. En el caso de TOCOM, el origen es el espacio de capa y el destino es el espacio de composición. Y en el caso de FROMCOM, el origen es la composición y el destino la capa. Ambas expresiones tienen la misma estructura. Una referencia a una capa, un punto, el nombre del método y entre paréntesis, una posición. La capa que vamos a relacionar es aquella que contiene el espacio de capa al que hacemos referencia. Hay que entender que en After Effects, cada capa tiene su propio espacio de capa. Por eso, es necesario especificar a cuál espacio de capa nos estamos refiriendo. Por otra parte, la posición que vamos a referenciar es aquella que está en el espacio de origen y queremos traducir a las coordenadas del espacio destino. Teniendo en cuenta esto, vuelvo a mi composición. En el diálogo de expresiones, lo primero que voy a hacer es relacionar la capa que contiene el espacio de capa, escribo un punto, el nombre del método, que en este caso sería FROMCOM, y entre los paréntesis, relaciono con la espiral de expresiones la posición del nulo rojo. Con esto en marcha, el centro del destello se ubica justo en el medio del sólido rojo, haciendo la conversión de los valores para que ambos puntos espaciales coincidan en la imagen. Y a medida que cambio la posición del sólido, el destello lo seguirá. Otras situaciones en las que resultan prácticos los métodos de transformaciones espaciales son las siguientes. Cuando trabajamos con capas 3D, en estos casos aparece un nuevo sistema de coordenadas llamado espacio de entorno, el cual es independiente del ángulo de visión de la cámara. Es decir, que si orbito o paneo la cámara, la posición de la capa 3D se mantiene aun cuando en la imagen pareciera moverse. Para vincular a este sistema de coordenadas, utilizaremos los métodos TO WORK y FROM WORK, los cuales convierten del espacio de capa al espacio de entorno y viceversa. Su funcionamiento y estructura es idéntica a los métodos TO COM y FROM COM. Pero si quisiera recuperar la posición aparente de la capa 3D en relación al ángulo de la cámara, utilizaré el método TO COM para llevar del espacio de capa al espacio de composición. Otra situación se da cuando emparentamos una capa con otra. En estos casos, la capa secundaria deja de estar en su espacio principal, sea este el espacio de composición o el espacio de entorno, y pasa al espacio parental, el cual está relacionado con el espacio de capa de la capa principal. Pero nuevamente, con el método TO COM podemos recuperar sus coordenadas en el espacio de composición. Y por último, habrán situaciones en las que las transformaciones espaciales no se harán de forma directa. Por ejemplo, si quiero combinar dos efectos en capas diferentes. No tengo una expresión que me traduzca de un espacio de capa A a un espacio de capa B. En estos casos, tendría primero que traducir del espacio de capa A al espacio de composición, con el método TO COM. Y el resultado de esta expresión lo traduzco al espacio de capa B con el método FROM COM. Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Escríbeme en los comentarios tus preguntas y opiniones. Dale un like al video si te gustó. Y sígueme para poder traerte más contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.